Llega en una silla de ruedas, en una camioneta junto con otro familiar, lo sacan de su habitación y sencillamente se lo llevan sin rumbo desconocido. Así se habría dado anoche el traslado de Enrique Vives del centro asistencial donde permanecía a una clínica psiquiátrica. Si era de salud y ahora sale y que lo traen a un lugar psiquiátrico, para mí que qué, demente, lo quieren declarar demente. Un traslado que no solo desobedeció la orden de una juez, sino que según las mismas autoridades que lo custodian, no se dio de la manera correcta. No ha habido un comunicado escrito oficial donde nos dispongan no hacer traslado. Algunas comunicaciones surgieron con posteridad. Aunque hoy la comisión judicial con la juez a bordo acudió a la diligencia y realizó una audiencia en la clínica inicial, el único que no estuvo presente fue Enrique Vives. Los familiares de las víctimas, sin superar el dolor de acabar de enterrar a los jóvenes, reclamaron frente al centro psiquiátrico, exigiendo justicia. Desafortunadamente ese es el bache judicial que existe en este país. Todo el que comete un delito sencillamente se declara loco. Según familiares de las víctimas, las protestas continuarán. Piden un proceso rápido y efectivo.